¿Qué es la revolución de Internet? Pueden hablar entre sí, pero además también con nosotros. Y en el futuro probablemente las refrigeradoras o máquinas expendedoras o probablemente nuestras cámaras de seguridad también lo podrán hacer. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a explorar el futuro de la tecnología llamada Internet y las cosas en el Perú. Los esfuerzos por manejar de manera remota objetos se multiplican en el Perú. Vamos a conocer cuáles son los que se hacen dentro de un espacio cercano a nosotros como es nuestra casa. El objetivo era cubrir la necesidad de las personas discapacitadas. Entonces nosotros tuvimos la iniciativa de las personas que no podían caminar. Entonces la única viabilidad que vimos en ese tiempo era que ellos también saben manejar los smartphones. Y dijimos, ¿por qué no realizar una aplicación? Mediante esa aplicación poder accionar los componentes del hogar, para que no puedan depender de algún tercero. Y a esta tecnología se le conoce como domótica, que es propiamente accionar elementos de la casa de forma remota. El aparato tiene una placa con microprocesador y también tiene una antena de Bluetooth. Entonces es con esa antena con la que podemos hacer la conexión con el teléfono y es por ahí donde se le envían las señales. En esta versión que hemos hecho, controlamos lo que son las lámparas, cortinas que son de jalar y un controlador de regadío con cualquier tipo de manguera. En este caso hicimos las pruebas con aspersor. Nosotros hicimos una versión, antes de la del iPhone, hicimos una versión con el Windows Phone también que nos dio la universidad. Y logramos hacer que se pueda controlar con voz. O sea, mediante comandos de voz podíamos aprender lo mismo que hace con el celular, pero con la voz. Entonces también puede hacerse con métricas emotivas, como existe actualmente. Hay sensores de emociones. Mientras tú estás triste, se detecta y puede apagar las luces o las puede subir, cosas así. El Internet de las cosas está entrando con mucha fuerza, ya que nosotros las personas obtenemos cerca de nosotros tabletas, relojes inteligentes, los cuales se pueden conectar a Internet y de alguna manera nos permiten comunicarnos con sensores, con controladores, para abrir persianas, puertas en las casas. O de repente para poder medir, no solamente lo que es la casa, sino también en este caso nuestro propio cuerpo. Bueno, aquí les presento el proyecto que hicimos en el curso de domótica. Era un trabajo de fin de curso y es una casa automatizada. Lo puedes manipular desde un móvil, una tablet u otro dispositivo. Esto está conectado mediante microcontroladores y la aplicación que nosotros lo desarrollamos. En este caso estamos manejando los sensores, las luces, aquí también los motores para que se puedan abrir las puertas. En la parte de lo que es Internet de las cosas, requiere conocimientos de lo que es desarrollo de software, informática. Requiere conocimientos de manejo de lo que es electrónica, sensores, actuadores, controladores. Y algo importante que es la parte de comunicación. Lo que es en este caso comunicación de computadoras a través de lo que es Wi-Fi, lo que es 3G u otros protocolos que están entrando como lo que son Zigbee, Bluetooth de baja energía, entre otros. Debería ser un experto. Actualmente los profesionales lo que está pasando es que no ha habido un profesional que maneje todo eso, porque es un bastante campo. Entonces lo que hay es gente electrónica que está acá se mete a esa parte, gente de desarrollo de software que está acá también entrando a esa parte. Justamente por eso aquí la carrera de informática y sistemas tiene una tendencia a lo que es la telemática, que vendría a ser en este caso una de las ramas afines a lo que es el Internet de las cosas. Porque justamente maneja esos tres campos, desarrollo de software, electrónica y lo que es redes de comunicaciones. Esta es de la cochera que se levanta. Digamos que tiene un carro y está en la cocina y puede presionar desde ahí mediante la red Wi-Fi. También le puede hacer una conexión y desde la cocina puede abrir. Creo que ahora en la actualidad esos casos se ven miraflores. Hay algunas casas que son automatizadas y ahora que se les puede controlar desde cualquier lugar que tú estés e incluso desde tu trabajo con la nueva tecnología. Para eso creamos una aplicación. Después hacemos, creamos códigos que se puedan conectar con los motores y cumplan esa función. En la tableta se maneja básicamente dos cosas. La parte que es control, control manual, en la cual yo puedo controlar todo lo que son actuadores. Y una parte automática, en la cual los mismos sensores se encargan en este caso de hacer ese funcionamiento. O sea, supongamos que una persona se para por acá, este sensor detecta en este caso su presencia y la luz se enciende, por ejemplo. Entonces es un modo de trabajar automático. Y te podría enviar información a tu correo, por ejemplo. Lo bueno de que todavía se va acá es que todas las grandes empresas, hace mucho tiempo se han dado cuenta que esto es algo que va a revolucionar y que todo el mundo va a entrar con fuerza. Entonces tenemos empresas como IBM, como Microsoft, como inclusive Telefónica, los cuales desarrollan software para que los desarrolladores puedan partir de eso y poder hacer aplicaciones fácilmente. Entonces es fácil integrarlo con eso. Bueno, aparte en este caso de si se va a manejar esto a un nivel, en este caso comercial o real, claro, se tienen que implementar en este caso aspectos de seguridad como lo que son firewall. O de repente si la comunicación es hacia el exterior, manejar conceptos como lo que son redes privadas virtuales, ¿no? Que lo que nos dan es una mayor seguridad a la hora de trabajar con este tipo de sistemas. Deja solo tu casa y todo está activado. Si es que una persona trata de entrar por tu ventana, te manda una alerta de que alguien está entrando, emite un sonido. También tiene sensores de la luz, como vemos, que se prende cuando ya está anocheciendo y se apaga cuando es de día. Bueno, en este caso de acá se optó por manejar por simplicidad lo que es una tarjeta de desarrollo conocida como Arduino. Justamente se maneja Arduino porque la idea es manejar más que nada la aplicación, los fundamentos de la aplicación, para poder en este caso validar lo que son ideas, ¿no? Y poder llegar fácilmente a la gente también de SOHO, ¿no? Se planea en un futuro usar progresadores como lo que son Raspberry Pi, ¿no? Que ya son microcomputadoras donde uno puede inclusive colocar un servidor dentro de estas tarjetas. En este caso, esta de acá está basada en Arduino. Tenemos acá manejando dos tarjetas Arduino, ¿no? Los cuales estarán manejando unas 25 salidas, ¿no? Estarán conectados 25 entre lo que son LEDs, sensores y demás electrónicas serán unos 30 pines más o menos. Gracias. 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 Gracias.